El PP está pidiendo a Armengol, a la presidenta del Congreso, que de ninguna de las maneras, que la ley de la amnistía no la puede devolver. No la puede devolver a la Comisión de Justicia. Y que va a recurrir si lo hace. Francina Armengol, sí, la misma, que se pasó por el forro, el confinamiento y la pillaron de chupitos por su tierra, la misma. La misma. O sea, hay tres instituciones en el país. El rey, el presidente del gobierno y la presidenta del Congreso. Que Dios nos pille confesados. Bueno, pues este mismo viernes lo ha señalado Miguel Tellado en una entrevista en la que ha anunciado que su grupo presentó ayer un escrito dirigido aquí a Armengol advirtiéndole de que la ley ha finalizado su tramitación, oiga. Porque en el pleno del martes hubo mayoría absoluta. Es que, no sé qué parte no se entiende. Mayoría de votos negativos contra la misma y a su juicio no puede retornar a la Comisión de Justicia. Ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Uno, que naturalmente van a hacer lo que deseen. Dos, y después el PP va a recurrir. ¿Y qué? Pues eso no lo sabemos, pero desde luego ese bache... Lo intuimos, lo intuimos. Pero ese bache, como bien decía Luis, pues lo salvarán y volverán a la Comisión y harán lo que quieran y seguirán el trámite para adelante. Pero, como bien dice Miguel Tellado, el punto final de la tramitación parlamentaria ha finalizado. Es decir, ha sido rechazada. Con lo cual hay que iniciar el procedimiento nuevo. Pero, a partir de ahí, pues hombre, yo entiendo que la presidenta del Congreso, al igual que le ocurrió a otras presidentas de parlamentos autonómicos del catalán, por ejemplo, se enfrentarán a posibles responsabilidades personales. Si incumple el reglamento de la Cámara, a sabiendas de que es irregular. Entonces, que tenga cuidado con esto, porque puede ocurrir, puede ocurrir. Es decir, una presidenta de la Cámara no puede saltarse el reglamento de la Torera máxime cuando tenga informes. No conoces a su letrado mayor. Claro, es que ya no es un problema reciente. Exacto. Ya le buscará. Exacto. Ya le da tequiñuela, ¿verdad? Pero, ojo, tiene informes de otros letrados diciendo que no puede ser. Aunque la hayan apartado. Es decir, pero como haya informes técnicos que eso lo impidan, ella no puede ir contra eso. Entonces, la responsabilidad... Irá, irá. Seguro que irá. Pero la responsabilidad personal... De hecho, bueno, tuvimos una presidenta del Congreso que se ha ido por este motivo. Por las responsabilidades personales, ¿no? Es decir, que dijo, yo no vuelvo a repetir este tema porque me voy a tragar todas las responsabilidades personales yo, como presidenta. Entonces, yo entiendo que alguien le dirá, oiga, algún abogado le dirá, oiga, mire, cuidado, que si usted hace esto, tiene una responsabilidad personal, no política, personal. Claro, pero eso es cuando hay un Estado de derecho. Pero cuando lo que estás viviendo es un golpe de Estado en el que esperan tomar absolutamente todo el poder, ¿qué es lo que está pasando? Se consideran que son impunes. Y otra cosa, se consideran que tienen que vencer de todas, todas. Entonces, lo van a hacer. Es decir, la gente que han puesto un conde pumpido, es decir, cualquier persona que tuviera un mínimo de vergüenza personal, que tuviera un mínimo de decencia profesional, que fuese una persona, en fin, que tuviese un mínimo de ética, pues no puede, antes de tomar posesión o tomando posesión del Tribunal Constitucional, es decir, cualquier recurso que me interponga Vox no va a salir. Ole la independencia. Es decir, es la gente que han puesto, y no nos terminamos de dar cuenta, no nos terminamos de dar cuenta, ¿por qué? Porque de repente el vertido popular, pues parece como que no se está dando ese golpe de Estado, y entonces se acuerda la modificación de un artículo de la Constitución, y parece que, bueno, como que seguimos en un Estado de derecho. No, no, están dando un golpe de Estado. La gente que han puesto a la cabeza son terroristas, son delincuentes, son malversadores, son gente, Armengol estaba implicada en la trama, vamos, en la trama de prostitución de menores. O sea, estamos hablando de criminales, de delincuentes, de gente que siendo criminal y un delincuente quiere amnistiarse su propio delito. Quien piense que esta gente se va a parar, no vive en la vida real. O sea, un ladrón que quiere seguir robando, no va a parar de robar.